La categoría especial, Potros AC de Toluca recibe a Mexicas. Potros AC de Toluca recibe a Mexicas, Potros AC de Toluca recibe a Mexicas. Potros AC de Toluca recibe a Mexicas, Potros AC de Toluca recibe a Mexicas. Potros AC de Toluca recibe a Mexicas. Potros AC de Toluca recibe a Mexicas. Potros AC de Toluca recibe a Mexicos. ¡Suscríbete! 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 O sea, hace cuenta. Cuando, cuando les entra el balón, la saca y así... Si, si le puedes pegar. Si la tiene en el manos, le puedes pegar. Si la tiene en la mano, le puedes pegar. No, no! Sino, no, no! Sino, no! ¡Ya voltea! ¡Ya voltea! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Hola, Lobo! ¡Suscríbete! 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 ¡No mames! ¡Vamos! 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 Se va a la garra y le está poniendo así los ojos. Estaban así. Ya, ya, ya. ¡Vamos de chico! 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 ¡Llegó la morra! ¡Es la morra que grita y alienta sin parar! ¡Vamos de chico! 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 ¡Corre! 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 Eso me ayuda a pensar que la vida es... Marco, yo te he contado. ¿Qué pasa? ¡Bravo! ¿Qué pasa? ¡Mamá, besito! ¿Quién anda de Chapulín? ¡Vamos! ¡Vamos, chiquita! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!